Del 13 al 15 de noviembre de este 2024, se lleva a cabo en el campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile y en la sede Valdivia de la Universidad San Sebastián, el décimo Congreso Internacional de Sistemas Agroalimentarios Localizados. En esta actividad hay 10 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Calidad e Innovación Agroalimentaria y CIAGRO de la Universidad Nacional en Pérez Celedón. Bueno, vamos al décimo Congreso de Sistemas Agroalimentarios Localizados. Este es en Chile, Valdivia y está hecho por la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Obviamente son alrededor de unos 10 estudiantes que generaron proyectos de investigación en el curso que yo imparto de investigación científica de la carrera de ICIAGRO y entonces mandamos las ponencias y ellos van para allá a presentarlas. ¿De cuándo es? Sí, el Congreso es del 11 al 15 de noviembre. Bueno, ¿qué son las ponencias que ellos llevan? Por supuesto, ellos llevan ponencias, bueno, una lleva una ponencia relacionada con los productos nutracéuticos en la región brunca, una caracterización que hicieron de esos productos nutracéuticos en la región brunca y los otros llevan ponencias sobre suplementos alimenticios y sobre usar la harina de yuca, bueno, los residuos de harina de yuca como una alternativa para la generación de galletas, panes, entre otras cosas. El objetivo es generar un espacio de reflexión y análisis para imaginar nuevos escenarios de producción, intercambio, circulación y consumo de alimentos. A mí me llegó la invitación por parte de un colega y como había considerado que los trabajos de ellos estaban muy bien planteados, entonces dije, bueno, voy a hablar con los chicos para ver si les parece llevar estos trabajos que hicimos el semestre pasado a este Congreso. A ellos les pareció la idea, entonces estuvimos concursando y los aceptaron. No sé cuáles grupos irán de Costa Rica honestamente al Congreso, sé que de acá van ellos, tuvimos mucho apoyo por parte de la administración acá, de la sede regional brunca y de la coordinación y la idea es seguir asistiendo a estos congresos y a otro congreso que ya asistieron también estudiantes que fue en Portugal este año, pero ellos van a contar más adelante un poco. Los estudiantes que llevaron el curso de investigación científica muestran sus diferentes proyectos. Bueno, este día nació gracias al profesor Miguel Calderón, el cual nos motivó a hacer un trabajo en lo que viene siendo la parte de producción de harina de yuca para la producción de galletas, el cual se busca lo que es la harina como materia prima, lo que sería la yuca como desperdicio, la que es rechazada en el comercio. Ahora bien, él nos motivó a participar en este congreso en Chile, Valdivia específicamente, en las fechas como él nos comentó y el cual nos ayudará mucho en lo que es la formación de la carrera y lo que viene siendo la experiencia, exponer lo que es la carrera, dar a conocer a nivel mundial, porque es una carrera, como ustedes saben, la más nueva en el país y en lo que es la sede y nosotros siendo la primera generación que se va a graduar, entonces se va a conocer más. Nosotros vamos a exponer sobre la elaboración y caracterización que realizamos de un inventario de productos nutracéuticos no procesados, que se ofertan principalmente en la feria del productor generareño de Pérez Celedón, estos durante los meses de agosto a noviembre del 2023. ¿Cómo ha sido la experiencia? Fue una experiencia muy agradable en realidad, bastante, como un reto como tal, realizar esta investigación, hicimos varias visitas de campo a lo que es los productores de la zona, mucho acercamiento, mucha comunicación y bastante, como nos llenó bastante, nos aprendimos mucho de los productores, que son uno de los pilares más importantes de la región como tal, entonces fue bastante buena en general. En este grupo hay jóvenes que ya han tenido experiencias en este tipo de actividades. Tuvimos la oportunidad de ir a Portugal, específicamente al sector de Porto Alegre, fuimos del 2 al 4 de octubre a participar en un congreso sobre estudios nutricionales y de alimentación, básicamente. ¿Cómo fue la experiencia? Es súper bonito, básicamente, y la parte de compartir ya con profesionales de nuestra área, en la parte de la alimentación, el hecho de ir a exponer nuestro proyecto y recibir una amplia retroalimentación, básicamente también refuerza un poco la viabilidad del proyecto que decidimos llevar a cabo y básicamente la importancia que tiene esta carrera a nivel de la zona en el desarrollo de proyectos de gran importancia, que fue algo que le llamó mucho la atención también a las personas que fueron a este congreso de parte del extranjero. ¿Y esa va a ser una segunda experiencia? Sí, básicamente, por digamos para empezar a nutrir un poco más esta experiencia como futuros profesionales a nivel del sector agroalimentario de igual forma. El lema del congreso es sistemas agroalimentarios y marino alimentario localizados, cambio climático, dinámicas de interculturalidad e innovación.